La Casa de Moda Salomé Este lugar se llama Casa de Moda Salomé. Este sí es el lugar de trabajo mío donde yo me amaño aquí. Venga, a ver usted por qué se me cayó. Ah, ah, usted no se me puede caer. Aparece aquí. Pero parate pues, eso, bien elegante. Mi nombre es Liria del Socorro Villanavales. Y me dedico... Juan Diego, esto es tan lindo. Me dedico a hacer todo esto, a servirle a la gente. Ah, oiga, es lo que más me gusta también. Aquí yo la paso siempre cosiendo, en este taller. Ahí empiezo, vean, con esta belleza de vestido. En el 97 asesinaron a mi hijo. Entonces yo ya, como no tenía esa ayuda, yo empecé a trabajar en almacenes de novias en el centro. Y de todas maneras, yo tenía mi tallercito pequeño en mi casa. Entonces hubo una señora un domingo, me llevó el vestido de Blancanieves a arreglarlo, porque eso era en octubre. Me llevó ese vestido. Yo ahí mismo cogí el cuaderno, tin, tin, lo pinté. Y entonces, con lo que ella me pagó, por el arreglo del vestido de ella, cogí, compré telas. Esto no, esto eran unos retazos que yo tenía guardados. Muchachos, vean, no tenía ni siquiera con qué comprar las aplicaciones, porque eran muy costosas. Pero como yo estaba prendiendo el bordado líquido, cogí, lo dibujé, y miren, tiene 15 años, vean, y miren lo intacto. Y cada año lo alquilo en 30 mil pesos, vean. Ya hoy en día tengo 80 vestidos de primera comunión, tengo 40 de 15, y tengo 40 de novia. Acá le ofrezco yo los servicios a mis clientes de arreglos. Yo les arreglo la ropita, yo a las muchachas les hago los vestidos, les alquilo. Porque yo alquilo ropa, los vestidos de primera comunión, de 15 y matrimonio. Y a los que como este, vean, que se enflaqueció, entonces a él le... Entonces me toca arreglar la ropa, que les quede bien bonita, que nada les vaya a fastidiar. Y doña Liria se fue para arriba. Gracias a Dios que vivo tan agradecida con él, porque con eso terminé de dar el estudio a mi hija, le ayudaba con el niño, pagaba el arriendo, me sobraba para la comida y para el vestuario, y de vez en cuando nos íbamos a pasear. La moda para mí es algo muy bonito, porque con las líneas del cuerpo, tomando una medida, hace uno maravillas con un traje. ¡Gracias!